Querido Marcello Maramotti, ¡viva la Italia! Tienes 36 años. Me ha preguntado, y esa fue mi reacción tan fuerte, ¿por qué es tan difícil para mí de ser calmado? Bueno, ¿y qué hay de malo en ser calmado? Uno va y actúa y la vida es bella. Bueno, quizás sea mejor ser calmado, actuar y la vida es bella. La vida calmada es una cosa que quizás tú no quieras. ¿Y por qué no te obedeces? ¿Qué importa no ser calmado? Bueno, busca actividades y personas que te calmen. Yo sin leer el tarot, inmediatamente te diría, sigue un curso de alfarería. Trabaja con la rueda que gira con arcilla y... Concéntrate en crear obras maestras, así de argil, de, ¿cómo se dice en español, argil? Bueno, de tierra, de arcilla, cocida. Y por el momento desarrolla una creatividad no de artista, sino de artesano. Arte sano, arte que sana, la artesanía. Pero eso te lo digo yo sin conocerte para nada, ¿ves tú? A ver qué dice el tarot. Elegiste tres cartas. La primera fue el tres. La emperatriz, que está creando esta águila, que yo sé que es masculina, comparándola con el águila del emperador, que es femenina. Entonces, ella está creando la emperatriz, una obra espiritual. No sabe dónde va. Ha acumulado mucha energía. El tres, el número tres, es un acumulador de energía. Porque el número dos es un encierro. Es la papisa, que está encerrada. La emperatriz es una acumulación de energía. O sea, hay algo que está encerrado en ti. Y por eso eres así. Poco sereno. Algo está encerrado en ti. Que reprimes. O que te reprimieron. La segunda carta es el carro. ¿Ves tú? El carro es una carta muy fuerte. ¿Ves? Porque el siete en el tarot es el número que más energía tiene, el siete. Solo tenemos nueve números y un cero, ¿no es cierto? Cada número significa algo. El dos. El uno es tenerlo todo. El dos es acumular todo. El tres es realizar pero no saber dónde se va. Es un estallido. El cuatro es una calma, encontrar la base en la realidad. El cinco, encontrar un ideal. El seis, encontrarse a sí mismo. Y el siete, partir a la conquista del mundo. Para salir de sí y conquistar el mundo. Tu mundo, ¿no es cierto? El ocho ya es la perfección. Nada que quitarle, nada que agregarle. Y el nueve, pues ya me voy. Ya hice todo lo que tenía que hacer. No me queda más que vivir conmigo mismo en sana paz. Bueno. El siete, como ves, es ir a la conquista del mundo. Salir de mi encierro. Ya tú ves que el príncipe, el siete, está hecho de un tres y un cuatro. El cuatro es este carro cuadrado. Este carro cuadrado. Que está tirado por un caballo masculino y un caballo femenino. Sería como el encierro tuyo en la realidad material. Y este príncipe es un trío. Puede tener tres caras. Y tiene forma triangular. Es el espíritu unido a la materia. En este momento eres un cuerpo que tiene un espíritu. Y estás luchando por ser un espíritu que tiene un cuerpo. Para conducirlo donde se te dé la gana. La última carta es el diablo. Es decir, tu realización creativa. El Tao, el yin y el yang, ¿no es cierto? El masculino y femenino. Oscuridad. La oscuridad, ¿ves tú? Esta es la oscuridad, lo negro. Y esta antorcha, la luz. Oscuridad y luz, ¿ves tú? Pertenecer. Pertenecer a algo profundamente y liberarse al mismo tiempo. Ser capaz de llevar la luz al mundo, ¿ves tú? Creatividad. Entonces, tú necesitas encontrar una actividad que calme tu justo deseo de expresarte. Esos deseos de expresión son inhibidos en todos nosotros desde la infancia. Es decir, todos nosotros servimos para algo. No servimos para lo mismo. Pero sí servimos para algo. Cuando nacemos somos un genio, un Buda, un campeón. No sé, es un santo, lo que se sea. Somos todo. Y caemos en un hogar donde nos graban, tatúan prejuicios en la cabeza. Y nos dan autoconcepciones. Nos hacen ser lo que no somos, con aplausos. Y critican profundamente lo que somos. Pues, tú tienes que llegar a ser lo que eres y no lo que tu familia, tu cultura, tu sociedad, tu historia, te obliga a ser. Por favor, consíguete un traje de monje budista Zen, monje japonés. Rápate el pelo. Y durante, pues, tres meses vive como japonés. Deja de ser italiano tres meses. Y te encontrarás. Eso es todo lo que te puedo decir. Lo que buscas, ya lo tienes. Lo que eres, ya lo eres. Y lo que puedes, ya lo puedes. Esa calma que tú la concibes como corporal, como nerviosa, es el silencio de tu espíritu realizado. El silencio interior, más allá de las palabras, tu ser esencial. Muchas gracias por haber colaborado con nosotros. Muchas gracias.